¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os presento la iguana que hay en la tienda de mi pueblo. Es una pasada. Yo me la llevaba para mi casa. Hace muchos años que quiero una iguana. Lo que pasa es que el gasto energético de mantener la calefacción y demás me echa para atrás. Porque no está la cosa muy bollante. Pero, uff, tengo unas ganas de tener una iguana que me muero. Es un macho. No le gusta que le esté filmando. Me mueve la cabeza como diciendo, fotos no, fotos no. Como él me está diciendo, déjame tranquilo que yo aquí estoy muy bien. Me observa. ¿Te gustan mis zapatos? Así que, bueno, si queréis, pues nos adentramos en la tienda y fisgoneamos un poquito los peces que tienen. ¿Qué os parece? Estos son abejitas. Son peces muy tranquilos. Son aptos para el acuario comunitario. Siempre y cuando los tengamos con peces que también son de nado lento. Aquí veremos a los burámicos y los colisalalia. Son peces laberíntidos igual que los beta. Los que tienen la aleta pectoral y dorsal más alargadas son los colisal. Y los otros son los burámicos. Aquí tienen los guppies. Naranja, muy guapos. Unos betar lequil. Son peces para vivir en cardumen. Deberíamos tener unos cuantos, de 6 a 8 como mínimo. Y pueden vivir perfectamente en el comunitario con otros peces, ya sean más grandes o más pequeños. Incluso con gambitas. Porque conviven bien con invertebrados. Aquí tenemos a los cebrita. Muy curiosos y como veis, como siempre, súper nerviosos. A los botia. Esto es un botia cebra. Son curiosísimos, la verdad. Son una pasada. Y aquí tenemos otro botia, que en este caso es el payaso. Estos ya no están tan en el fondo como los anteriores. Estos ya, nada más por la zona media. Son muy vistosos. Aquí tenemos un beta, solitario. Aquí pone plecoborneo, pero no está actualizado porque estos peces no son el plecoborneo. Y la verdad es que no sé cuáles son. Si lo sabéis, lo podéis dejar por los comentarios. El pangasios y el tiburón bala. A los dos se les dice tiburón, pero no tiene nada que ver con un tiburón. El pangasios es de la familia de los pez gato y el otro es un ciprínido. El tiburón bala alcanza unos 40 centímetros. No sé si lo podemos tener, pero el pangasios, olvidaros. Porque alcanza más de un metro y yo no sé qué hacen vendiéndolo en esta tienda. Porque no es apto para un acuario particular. Y este es el pez paraíso, el que hice hace poquito la ficha. Pues aquí lo tenemos. Estos no están muy coloridos que digamos, pero bueno, son el pez paraíso. Y cuando lo vi dije, anda mira, que tenemos por aquí. Este pobrecito es un cislasoma. Es un cíclido que les llevó un cliente que ya no podía mantener más el acuario. Por circunstancias. Se arrepienten un poquito de haberlo cogido. Porque claro, es un pez que no puede estar solo. Está en un acuario demasiado pequeño. No lo compra nadie. A mí me encantan los cíclidos. Me encantaría tener un acuario de cíclidos africanos o americanos. Pero son peces que necesitan un acuario muy grande. Aquí tenemos a los golfis. Telescopio, las carpas, los subunkins. Que estamos en las mismas. La gente los compra. Los tienen sus acuarios de 60 o 100 litros. Y la verdad es que no. Estos peces necesitan acuarios mucho más grandes. Porque es que se hacen grandes. De 15, 25, 30 centímetros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Este es otro cíclido. En este caso es un cíclido africano. Y bueno, como os decía. Es que son una pasada estos peces. Pero bueno, aquí lo veis muy chiquitín. Os lo llevaríais a vuestro acuario. Y en cuatro días es que no va a caber. Como decía. Son peces que necesitan un acuario considerable. Quien quiera cíclidos. Ya puede preparar medio salón. Para el acuario. Porque. Aquí tenemos un escalar solitario. Está al lado de un labiotrofeus. Que también es un cíclido africano. Muy chulo. Muy chulo. Es un cíclido africano. Es otro cíclido. Ese es un cíclido. Otro cíclido. ya es más fácil de tener porque alcanza como mucho los nueve centímetros hay cíclidos que no crecen tanto y eso pues bueno ya es más fácil de poder tener el acuario como este el ramirez y este es todavía más pequeñito también es un cíclido y alcanza pues unos 7 centímetros y medio 8 este ya es un ciprínido como los golfis es el barbo albino pero no se puede mantener en un estanque porque no soporta las bajas temperaturas así que debemos mantener un acuario en una parte de 22 22 24 grados otro barbo muy bonito también otro barbo el de sumatra también muy bonito y lo mismo que el anterior no lo podemos tener un estanque a menos que vivamos en una zona tropical porque se debe mantener entre 22 24 hasta 28 29 grados y bueno hasta aquí el recorrido espero que os haya gustado ir de tiendas conmigo nos despedimos con el señor iguana que está diciendo adiós y bueno saludar desde aquí a aqua mascotas que es un amigo del canal el cual los invita a conocer su canal os dejaré el link en la descripción por si queréis pasaros a conocer el canal de aqua mascotas nos vemos en otro vídeo adiós un saludo adiós y bueno Gracias por ver el video